Santa Sede, aprobado milagro para declarar santo al Cardenal Newman. El Vaticano ha aprobado el milagro que permitirá declarar santo al Beato John Henry Newman, algo que podría ocurrir el próximo año. El obispo de Potmott, Reino Unido, Monseñor Philip Egan, escribió la semana pasada en el correo de noticias que recibió una copia del arrelatio o informe oficial sobre el milagro atribuido a la intercesión del Beato. Parece que si todo está bien, Newman podría ser canonizado el próximo año, indicó. Según el padre Ignatius Harrison, postulador de la causa de canonización, aún faltan dos pasos para que el Cardenal Newman sea declarado santo, y estos podrían darse en 2019. El milagro sería la curación de una embarazada estadounidense que rezó pidiendo la intercesión del Cardenal tras recibir un diagnóstico muy grave. Los médicos aún no se explican cómo la mujer del archidiócesis de Chicago pudo recuperarse.